17, una noche salía yo del Mauna Loa, la calle de atrás, la Víctor Garrido Pueyo, había una jipeta blanca en el medio de la calle con la puerta abierta. Yo iba para mi casa, para entrar a la... porque yo no me como, llegaba a la Lope de Vega y devolverme para entrar a mi casa. Entonces esto quedó encima, y vino un león, de esos que andan, y me dicen, de esos como mierdita, hijo de un maldito que no tiene derecho a tener hijos. Los hombres que no saben vencer padres no pueden tener hijos, para que no críen delincuentes, que acaben con la sociedad. Y un día se los matan, entonces, mi hijo era muy bueno, un bandido, usted ha criado bandido lo que usted está criando. Un irresponsable. ¿A dónde está el papá y la mamá de esa vaina? A ella pegando cuernos y él jugando borracho, sabe de dónde. Y sus hijos y sus hijas, niña de 14, 15 años, en cuera con un pantalón aquí abajo y una vaina aquí con una botella de cerveza grande en la mano. Como la he visto yo a las 6 de la mañana en una gasolinera. Él me dijo... ...que bajara el vidrio. Y me dijo, tú tienes que esperarte que a mí me dé la gana de quitarme, para tú pasar. Y yo cogí el hierro y le dije, yo no tengo ninguna prisa. Me dijo, no, pero espérate, yo me quito. Digo, no, no te quites, hijo de tu maldita madre, que te voy a reventar aquí con todo y el carro. Oye, que yo tenía que esperar que él le diera la gana. A las 2 de la mañana, yo que vengo de mi trabajo. 3 de la mañana. Bueno, la primera tarea difícil para un manfermín. Vamos a ver si es verdad que tenemos un jefe de policía que tenga dos pelotas grandes para que uno pueda tranquilizar. El día 17 resuelve eso. El día 17, vamos a ver, volvemos a hablar de eso.